...de Candelita acá en Romero, el campeón de la señora Augusto Margado, Abusadora, del Táchira, Ángel Espinoza y Trujillo en Coco de Salvador en Piso, y Amazonas Marco Vera en Romero de Luis Malapina. ¡Agrícola, Agua y Hotel Aguas Termales presentan este turno Copa Noti Tarde! ¡Bienvenidos a General Escalona y a General Robinson Vera! ¡Bienvenidos! ¡Taril Abierto! ¡En otro! ¡Amazona, Amazona, Amazona, lo bajaron ahora! ¡Marco Vera, el extraordinario Romeo de Luis Malapina! ¡Taracara, espalda, hasta la que se fue! ¡Espalda, y para el fin, para el lobo, compañía! ¡Lo tenía Trujillo, el Táchira! ¡El campeón de la señora Augusto Margado! ¡Abusadora! ¡Palo con la S.F., por la tarancana se la despertó! ¡Y para el fin, para el lobo! ¡Ruillo, Mérida, ahora! ¡Carlos Romero, Candelita, Cá! ¡Póngase la chaqueta, Comay! ¡Con orgullo, pero póngase! ¡Taracenca, bendito! ¡Te lo juro que nunca quisiera decirle así, pero... ¡Vaya adelantando tiempo! ¡A Chile, Amazona! ¡Retírenos, caballos, para atrás! ¡Mérida! ¡Carlos Romero! ¡Candelita, Cá! ¡Taracenca, chau! ¡Taracenca, chau! ¡Taracenca, chau! ¡Carlos Romero! ¡Dos minutos, Candelita, Cá! ¡Cinchando el 21, 22, 23, 24! ¡Que nos vamos! ¡Se para el toro! ¡Carlos Romero, giren, coladores, giren! ¡Giren! 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 ¡Giren y Jenny! ¡Rescataron el cuello! ¡Romero! ¡Aquí Jenny nos ha hecho, tío! ¡Ejercicio! ¡Futo solos! ¡Futo solos! ¡Avanchoso! ¡Romero, bregan de vivo! ¡Un minuto! Mañana con Gerecilla a las 9, primer torno a las 10 de la mañana Tabroso, que día temprano, que nos vamos Carlos Romero Mérida, Toro Chao Candelita, Cal 30 segundos, se para el torno A seguir corriendo Para Boliviano Sin querer agilarse Mérida, Romero Candelita, Cal Acabó, tiempo vencido